¿Qué es la primera parte de Thiago Dantas? A poner bolas en nuestro área y algunas segundas bolas hicieran también que volvieran otra vez a nuestro área y a partir de ahí sí que hubo 20-25 minutos que perdimos el control del jogo y luego creo que otra vez los últimos 15-20 minutos otra vez tuvimos los jugadores posicionados en los lugares del terreno que precisábamos. Tanto Pedro Augusto como Salva cuando entró estaban encontrando esos espacios, estábamos llegando por fuera con Bebeto o con Renat y nos faltó un pelín de tranquilidad para encontrar el pase adecuado. En todos los últimos minutos ha hecho que fue un poco de ansiedad, cuando entró yo Pedro también creo que encontró bien a los lados de sus medios centros, Pedro Augusto también, cuáles empezó a filtrar buenos pases para nuestros medios centros. Entonces los posicionamientos eran los adecuados, la bola llegaba pero luego acelerábamos en exceso el juego en vez de ser capaces de tener un poquito más de tranquilidad. Bueno, precisábamos, se sí tiene unas cualidades y Iker tiene otras diferentes, encontrábamos que tal y como estaban ellos haciendo la presión, que no era con dos sino que era con tres, precisábamos a los centrales en espacios intermedios y encontrar dos jugadores que fuesen capaces de estar entre líneas en vez de tener uno y dos. Entonces queríamos más que estuviesen tantas y un jugador que esté más cómodo entre líneas que es Iker y no sé si, fundamentalmente porque pensamos que el juego estaba a mudar. No sé si desequilibrar pero sí tener bola en ese espacio. Desequilibrar para mí es jugar hacia adelante y ocupar esos espacios intermedios. Entonces pues muchas veces el tener la bola detrás de su centro, o sea, por detrás de su línea de avanzados y por delante de la línea de centro del campo no es desequilibrar. Es decir, ha hecho un juego aceptable en el primer tiempo pero bueno, como te digo, considerábamos que necesitábamos otra cosa diferente, un jugador más que pudiese jugar hacia adelante. Hay momentos en el juego que puede mudar un resultado. Nosotros tuvimos la oportunidad de finalizar el juego con el segundo golo, bueno, la segunda ocasión que tuvo Dantas, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues luego, justo, pues sí, porque nos hicimos un golo y eres otro, ¿no? Dantas. 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 Dantas.